Hace 18 años que el Castillo de Monzón, esta fortaleza testigo de momentos clave de la historia de España, permanece cerrado al público. Hoy la Diputación de Palencia, su propietaria, nos abre sus puertas con una promesa. Vamos a estudiar el acondicionamiento del castillo para que lo puedan disfrutar desde los vecinos, las asociaciones del pueblo, el patio de armas, etc. Así que eso vamos a empezar a ver cómo lo podemos, digamos, abrir. Los destrozos de parte de la Torre del Homenaje que una tormenta ocasionó en el mes de julio son los responsables en la reapertura del debate sobre su uso, más bien sobre su desuso. Tenemos que ver cómo el Castillo de Monzón es ese elemento que dinamice turísticamente, económicamente, etc. esta zona. Se espera un proyecto rentable y con fundamento. Solo habilitar los servicios generales de esta fortaleza supondría la inversión de más de 800.000 euros y un establecimiento hotelero, como en el pasado, no parece la mejor idea. El número de habitaciones es muy pequeño. Se volverá a solicitar ayuda al 1,5% cultural para devolverle su esplendor, aunque se descarta la viabilidad del proyecto de gestión elaborado por el Ayuntamiento del Municipio y la Universidad de Valladolid. Nosotros consideramos que no es en estos momentos, desde luego, el oportuno para el Castillo de Monzón. En los últimos 10 años, en su consolidación, se ha invertido más de un millón de euros. Ahora y para reparar los daños recientes, se trabaja en la Torre del Homenaje y en la instalación de un nuevo pararrayos. Obras presupuestadas en 12.000 euros.